Me alegro mucho. Ahí va, si quieres sentarse aquí adelante para que no estén parados. Así que hay varias sillitas ahí. Agradecerte, Andrés, la visita. Agradecerte que me hayas invitado a que nos conozcan. A que conozcan qué proyectos tenemos, cómo vamos a encargar la provincia de Buenos Aires. Las deudas pendientes de nuestra provincia, las deudas pendientes hacia nuestra gente. Y antes de yo poder charlar y que ustedes me escuchen, yo no quiero que ustedes me escuchen a mí, sino que yo quiero que escuchemos a ustedes. Las inquietudes. Y después, sí, en el cierre, hacemos un intercambio. Y bueno, yo les puedo contar un poquito de lo que nosotros planeamos para la provincia de Buenos Aires, para los niños, para las mamás, para la salud, para la seguridad, para la educación y para que esta provincia vuelva a ser lo que fue en su momento y ha dejado hace muchísimos años de ser una provincia mojante y una provincia de progreso. Así que muchas gracias por la atención. Me gustaría que levantemos la mano, le van a dar el micrófono, van a poder hablar. Ahora quiero que cuénten ustedes las cosas que hablen ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.